Intento caminar sin peso encima, que brote la intuición de la pasión. Es pura obsesión por esa melodía cargada de ambición. Despierto empuñando un paraíso, alzando la mirada al fin del Edén. Quisiera complacer y saciar tu sed. Nunca debí dejarte marchar. Huyamos, huyamos, huyamos del mundo gris. Del mundo gris. Tu esfuerzo por salvar la triste situación se ahoga en mi interior. Y otra vez, tú terminas sudando en mi piel. Observo en lo alto del precipicio, consumo con cautela el polvo estelar. Pincelas de la noche, un nuevo amanecer. No desiste dejarme saltar. Me recuperaré, te reconquistaré. Flotemos en el mar de la tranquilidad. Demonios que al pasar, molé a lo irreal, nos llevan a vivir esta inmensa locura. Huyamos, 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 huyamos del mundo gris. Huyamos, 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 huyamos del mundo gris. Huyamos, huyamos. Huyamos, huyamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!